Bueno, estamos entonces en esta mesa que tiene que ver con la historieta, la crónica gráfica y las formas de contar historias reales a partir de las viñetas, ¿no? Estamos con Ángel de la Calle, autor de pinturas de guerra y también, bueno, entre otras cosas de Modotti una biografía sobre la fotógrafa de Martina Modotti y bueno, Iñaki Echeverría y yo, que en dupla hicimos el libro ESMA la novela gráfica sobre la Escuela Mecánica de la Armada durante la última gana de dictadura cívico-militar acá en Argentina Así que bueno, vamos a estar charlando un poco de este tema, medio así como vaya surgiendo Por ahí tiro como pregunta, ¿qué les parece si disparadoras y cómo ven a la crónica gráfica como lenguaje a la hora de enfrentarse con temas históricos, ¿no? Si vamos a la historieta para encontrarse con temas históricos ¿Lo ven como algo que tiene buena llegada? ¿Cómo lo piensan? A ver Ángel, ¿qué dices? Bueno, para mí es mi lenguaje, mi lenguaje en el que yo me expreso, en el que me comunico es el lenguaje de las viñetas, con lo cual, en pura lógica, cualquier cosa que yo quiero contar lo más fácil que me resulta es hacerlo con viñetas Es cierto que tengo otros libros básicamente de teoría de cómic o cuentos juveniles o de texto Pero mi lenguaje natural, mi lengua materna es el cómic, es la historieta con lo cual, siempre que quiero contar algo que para mí es importante, es el lenguaje que utilizo Y es un lenguaje mayor ya, directamente, que puede contar cualquier cosa Y esto ya lo decíamos hace 30 años, lo que pasa es que no lo hacíamos Ahora decir ya lo decíamos, simplemente quizá estamos en la realización de aquellas ideas o de aquel sueño, ¿no? Pero me parece el lenguaje ideal para contar algunas cosas No sé cómo lo ve Iñaki Sí, yo también, yo creo lo mismo, a mí es mi lenguaje, es la imagen Y entonces las viñetas es la forma natural para mí de contar tanto sea un hecho histórico como una ficción Incluso creo que es algo muy, en realidad, que se remota a principios de la humanidad El modo de contar a través de la imagen pasando por, a ver, desde la religión hasta las formas más paganas de contar diferentes hechos Creo que nada, bueno, con el paso del tiempo hay como una vuelta a mirar la imagen más allá de un impacto incluso hasta de moda sino como una nueva, no, porque insisto, volvemos pero como un modo de mirar la realidad Creo que además pasa algo, ¿no? Que es, a mí siempre me parece como que el dibujo, a diferencia de otras cosas, es subjetivo es obligatoriamente subjetivo Uno a la fuerza está poniendo su impronta y su sensación ante las cosas Entonces, es una manera de blanquear también el hecho periodístico que se supone tan A ver, como que no está tocado por lo personal Todos sabemos que no es así que las noticias están claramente cruzadas por lo político y por lo ideológico El dibujo a la fuerza es político, es ideológico y ya te lo blanquea Creo que eso es una gran nada, es una gran ventaja por lo menos a uno lo pone en un lugar un lugar donde no tenés que demostrar nada sino estás mostrando con tu forma, con tu manera estás mostrando tanto, insisto tanto un hecho histórico como algo a ver, siempre hablando de la crónica nada, te deja más claro el lugar por donde uno va Juancito Para mí hay una cosa que es un medio caliente el de la historieta lo que hablaba Malujan de medios fríos, medio caliente la fotografía para mí es un medio frío hay un intermedio entre el fotoperiodista por ejemplo, ya que hablamos de crónica y lo que está pasando pero en el dibujo no cuando tú haces te mandan a hacer una crónica a mí me han cargado para mañana que cuente que me parece que le hayan dado el premio princesa de Asturias al High Festival de Cartagena de Indias y a la Feria del Libro de Guadalajara soy yo el que lo está contando mientras que si voy hago fotos a las chicas a las dos directoras y esto que es un poco lo que decía Iñaki es que es directo cuando nosotros lo contamos lo estás contando tú tú dibujo eres tú no hay está claro lo que hay eso también algunas veces pero en muy contadas ocasiones puedo hacerlo en la literatura yo recuerdo haber leído cuando era pequeñito en el diario El País o cuando el diario El País era un diario importante no la cosa que es ahora que una reseña una crónica de Gabriela García Márquez que estaba en estaba en la guerra de Angola y en Mozambique creo que estaba en ese momento y empezaba la crónica diciendo esta semana en Lumumba no había cerillas punto ya en la época en que todo el mundo fumaba y se encendía todo con cerillas ¿qué más quería saber ya de cómo estaba Lumumba? ¡Qué excelente! pero eso en ese sentido digamos es fundamental pensar a la crónica distanciada de la idea del periodismo porque la crónica en sí misma no es no es solo periodismo sino es una forma de relato que construye que tiene un anclaje en la literatura lo que también desde que desde los 60 por lo menos propone dentro de las lógicas del periodismo la idea de que el yo puede ser posible digamos entonces esta idea de que hay una primera persona y que el cronista es en todo caso un actor también del acontecimiento también puede estar expresado también en la narrativa si uno piensa no sé cualquier texto de García Márquez que tiene esa impronta pero también algunos de Capote el propio Rodolfo Wall digamos hay una mirada que es parte de la de recorte de mundo que se hace mucho más explícita que la supuesta lógica de la objetividad en ese sentido se emparenta mucho con el dibujo en el sentido del dibujo toma es una forma del lenguaje que viene también a plantear a mostrar a ese cronista delante de la cámara o sea hay una imagen del cronista que se muestra por delante que se que se dibuja a sí mismo en muchos de los casos de los que trabajan la crónica en primera se dibujan a sí mismos recorriendo el territorio eso le da me parece también desde el punto de vista de la imagen una como una impronta muy poderosa y muy subjetiva que en la televisión si lo pensamos incluso fue un propio género cuando se hablaba del cámara en mano el propio cronista mostrándose y llevando lo que es en el documental mostrándose por delante de la cámara y ya no con la objetividad detrás de la cámara y solo la voz se no pero creo que creo que estamos de acuerdo que el tema de que blanquear esa subjetividad es para mí es un paso al frente también a ver no me gusta ser hablar de uno mismo pero hay un ejemplo que para mí es muy claro que es nada cuando hacíamos ESMA cuando fuimos a a Capucha al lugar donde estaban donde estaban los presos es la parte es el altillo de un edificio donde está lleno donde la estructura del techo es una estructura metálica el momento de dibujar eso a mí no me importaba cuántas cuántas columnas eran el dato objetivo el dato duro no me importaba si eran tan gruesas o tan finas esas columnas y ese metal sino lo que prima ahí es la sensación entonces tu pluma tu dibujo lo que va a mostrar es eso y vas a hacer unos y terminás haciendo unos palos donde uno donde estás demostrando que hay que hay toda una estructura metálica pero ahí lo principal es la idea de sofocación es esa cosa de estar apretado caluroso eso no tenés manera en el momento de dibujarlo no tenés manera de salir de ese lugar a la fuerza caes en ese lugar a la fuerza tu mano y tu sensación va a estar por encima del dato objetivo a mí cuando visité la ESMA tuve la misma impresión tuve la suerte de ir acompañado por Miguel Ángel Molfino el escritor y para él era importante porque allí había desaparecido su hermana y su y su sobrino y había pasado su madre antes de ser asesinada en la operación Cóndor en Madrid y yo sabía porque antes de ir conocía los planos había estado hablando con sobrevivientes que habían estado allí cómo era la estructura una cosa es ver los planos y otra es ver el lugar el lugar ya con las 13 capas de pintura que le echaron los marinos al tema pero me pareció muy impresionante y lo primero que me dijeron los monitores cuando saqué mi cámara de fotos es aquí nos hacen fotos y yo les dije pero tengo un lápiz y y una libreta yo voy a dibujar podré ¿no? porque da igual si yo al salir voy a dibujar esto eso sí le pondré más ventanas menos puertas pero lo voy a dibujar me dijeron sí sí dibujar podré eso y y yo sabía que la estructura del lugar y y sabía hasta dónde iba a dónde íbamos a llegar ¿no? y curiosamente Miguel Ángel no lo sabía entonces llegó un momento en que llegamos al a los paritorios que eran dos habitaciones que habéis visto sí en capucha de los de los oficiales que en su tiempo se quedaron a dormir y que utilizaban para que las que iban a a dar a luz las las secuestradas pues estuvieran allí dieran a luz allí luego le quitaban el niño y y a ellas las trasladaban ¿no? y y claro yo vi la reacción de Miguel Ángel Morfino cuando cuando llegó al paritorio ¿no? que estaba normal y ya os digo claro aquel fue el lugar donde donde su hermana dio a luz y a su sobrino que está recuperado por cierto y y y fue un momento especial ¿no? de aquel ser que estaba sintiendo lo que su familia dos de sus familiares sintieron en un momento dado ¿no? era como un hilo en la historia que se estaba en el mismo lugar maldito en aquel infierno se estaban como telúricamente pasando de alguna forma la nada que ver con nada espiritual ni espiritista en historias ¿no? pero que de alguna manera eso es y yo eso no lo podía contar en mi historia porque mi historia que es una ficción basada en hechos reales en pinturas de guerra y y no la podía contar pero me ha quedado ahí como 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 vinculación de alguna manera ¿no? porque al final vamos a tratar de la historia la historia la historia cercana la historia lejana y la historia alguna gente cree que es para algunos la historia es pues los nombres de batallas que no sabe lo que pasó en ellas se sabe el nombre una lista de presidentes o de reyes uno detrás de otro y algo que se puede aprender o entender con libros no importa qué libro todos los libros sirven para leer la historia de lo que pasó y diablos la historia no es eso la historia es el centro actual del debate social y político actual y yo siempre digo lo mismo digo para entender lo que es la historia yo siempre cuento una anécdota que cuento en el Modoti que es que iba por Ciudad de México y en una tienda de abarrotes que llaman allí había en el escaparato una foto esa foto dos fotos una de Pancho Villa Caballo y otra la famosa foto de Pancho Villa y de Emiliano Zapata en el Sambors el día que entraron en Ciudad de México se fueron a desayunar al Sambors mítico el de los azulejitos y están allí fotografiados desayunando allí y yo que siempre he tenido problemas mentales con los años de la revolución mexicana el señor de la tienda estaba afuera apoyado así en la puerta y yo le pregunté ¿de qué año es la fotografía? y él me dijo bueno puede ser de 1920 pero puede ser del año pasado o puede ser de ayer o puede ser de hoy de esta mañana y yo me quedé un poco así pero el tipo tenía razón porque cada mañana Pancho Villa y Emiliano Zapata están entrando en Ciudad de México cada vez que ves una de esas marchas pidiendo más justicia social con ellos están entrando Emiliano Zapata y Pancho Villa y ese es el sentido de la historia porque claro tú puedes andar por la recoleta con tus penas con tus alegrías con tus comeduras de coco con tu lo que quieras o puedes andar acompañado ¿acompañado de quién? pues acompañado de la juventud maravillosa o acompañado de quien tú quieras y quien va contigo y ese es el sentido de la historia y yo creo que así es mi idea de cómo contar mis historias es decir para mí por eso es que vos tenés tanto el modote como en pinturas tenés un modo de contar ¿no? es decir desde la ficción ¿son dos procesos similares estos dos libros? no una hay autoficción que es pinturas de guerra y el otro hay autobiografía y biografía me encontré con que algo que os habrá pasado y según Anta Juan también que cuando vas a hacer biografía te encuentras que si no haces autobiografía es decir tu busca del personaje aquello no tiene sentido es hacer una biografía más y y ahí hay lo que lo que es cuento que pasó pasó que me pasó me pasó pero en en pinturas de guerra no en pinturas de guerra es autoficción es decir yo cronológicamente no podría haber estado en París en esos años ni haber conocido a aquella gente mi personaje es un personaje como para para decir hey de anclaje que me parece muy importante no solo exista estas historias del yo no no personaje de anclaje sin ninguna psicología para que los demás personajes puedan unirse en ese sentido es decir visto que para mí Rayuela es el ejemplo junto a Philip Cadick al hombre en el castillo para hacer ese libro y ahí me voy a la literatura de ninguna manera yo iba a ser Oliveira en Rayuela es decir no mi personaje pasa para que los demás se unan y sobre todo para hacer un anclaje con el lector porque sí que es verdad que cuando estás presente la cosa cambia cuando vosotros en ESMA estáis contando sentimientos cambia todo es decir cuando en los momentos en que os metéis en la piel entráis en la piel del lector y y la política en el cómic es el punto de vista para mí no es lo que penséis pero para mí el punto de vista determina la decisión ideológica y política absolutamente nosotros en ese sentido también usamos un personaje ficcional porque el periodista el periodista que recorre ESMA es digamos si bien le hacemos vivir un poco el proceso el proceso real de reportería que nosotros hicimos para poder alcanzar el material para cortar el relato entendíamos que era fundamental que eso se condensara en una sola persona y que esa persona fuera el que construyera empatía para una de las líneas de relato que es la línea de la niñeta porque ESMA tiene como tres zonas de lectura después están las crónicas como más puras y después toda la parte del final de los anexos con las pastillas como ese tercer lenguaje pero lo que tiene que ver con la viñeta incluso al principio ensayamos todo un juego de hacer un personaje más ficcional con historia propia y demás y después nos dimos cuenta que quedaba muy fuera de tono darle tanta pelota al personaje porque la historia se imponía demasiado sin embargo dejamos un capítulo es el único capítulo que podríamos decir que es puramente ficción del libro que es cuando el personaje va a tomar unos tragos con un amigo a un bar y en ese se genera un poco la pura la discusión de lo que le está pasando a ese periodista que está encontrándose con estos relatos de muerte con este seguimiento del juicio y ahí donde se clarifica mucho el punto de vista que a lo largo de las otras viñetas es casi como más detrás de cámara más detrás de la viñeta digamos el personaje aparece pero está más en función del resto del relato ahí se clarifica y se termina de condensar todo lo que es un sentido más del arco narrativo con mucha más densidad ¿no? a mí ese capítulo particularmente me parece que le da al libro otro tono digamos sin ese capítulo el libro contaría históricamente lo mismo pero narrativamente ahí hay una una empatía diferente con el lector y una posibilidad de mostrar un costado menos menos duro para el relato a mí en vuestro libro eso me parece muy importante y y la forma de construirlo porque cuando lo leí por el hecho del juicio de que estáis partís a partir del juicio de lo que se está contando allí me recordaba me trajo la memoria a una novela gráfica española hecha por por Pepe Gálvez Joan Mundet y Toni Guiral del 11M de los atentados en Madrid de los yihadistas y ellos también cuentan hacen la como sabéis que es un tema en España polémico por por los fascistas estos que tenemos aquí los franquistas que que no querían admitir que que les iban a que meternos en una guerra tiene tiene consecuencias pues ellos partieron también del juicio cuando hubo el juicio ellos lo que hacen es contar a partir del juicio y y siendo un gran trabajo desde mi punto de vista que lógicamente se tapó en España y no y no tuvo más más repercusión ni siquiera se presentó ¿no? para para deciros cómo era y lo editaba a Panini creo que era o sea que no no es que lo editaron era pequeñita lo que pasa es que luego se encontraron en las manos con aquel producto que siempre es comprometido hacer este tipo de cosas y lo que yo echaba en falta es algo que y me daba cuenta en vuestro libro el hecho eso de de envolverlo de alguna manera y de hacerse presente ¿no? y de y de no convertir lo que se decidía en el juicio en el centro sino que me parece que eso es como un hilo pero ese hilo no es lo importante en realidad es como cuando pones un hilo y se van los mariscos poniendo al lado lo importante son los mejillones y no el hilo entonces esta es la parte que en vuestro libro me resultó muy interesante muy interesante y además que me parece que ahí Iñaki estuvo muy bien porque logró un estilo de dibujo que es el estilo de dibujo del libro que la historia necesita que eso me parece fundamental yo lo discuto mucho con los puristas del academicismo y el clasicismo y esto si Persepolis tuviese el mismo dibujo que tiene Wasman sería una porquería y no lo habría leído nadie y viceversa absolutamente entonces encontrar el estilo que es que no es el estilo del dibujo sino es el estilo que es otra cosa porque porque en un libro en un cómic es lo mismo tiene que tener lo mismo que Sabina decía de una canción que una canción tiene que tener una buena música tiene que tener una buena letra y algo más y lo importante de las tres cosas es el algo más bien en el cómic es igual tiene que tener una buena historia unos buenos dibujos y algo más y ese algo más es el que marca la diferencia y yo creo que ahí compenetrasteis muy bien porque con con otros estilos de de trabajo que a mí me me maravillan de Iñaki no hubiera funcionado igual con su forma de construcción de página de blanco y negro de claro oscuro no hubiera funcionado el libro de la misma manera ni con mucho hubiera sido hubiera parecido mucho más eso una ficción y me da el toque el estilo de dibujo y la planificación me sabía dónde estaba metido sabía que era un cómic pero sabía lo que estaba leyendo de alguna manera el trabajo era la estantería donde el librero lo tenía que colocar es decir viendo ese libro ya sabía el librero que no lo podía poner al lado de Charlie Brown ni de ni de Spider ya estaba claro es que decís algo que para mí es fundamental Ángel que una cosa es el estilo de dibujo y otra cosa es qué estilo de dibujo necesita cada historia eso para mí es fundamental es de lo que se trata para mí la historieta al menos en mi mundo cada historia tiene que ser contada de una manera no podés dibujarla igual de hecho cuando a ver cuando estábamos haciendo Esma yo lo empecé dibujando como la mayoría de estas cosas blanco y negro con tinta y realmente me hizo ruido durante todo el proceso y se me hacía ruido y había algo que no estaba bien y me acuerdo que pensé un amigo que me había dicho por qué no usás tus bocetos tus bocetos están bien qué sé yo y cuando los agarré me di cuenta que en realidad lo que pasaba era que el boceto estaba marcando el ritmo de una crónica es decir era pura sensación no estaba cruzado por después por esta idea de intelectualizar nada sino era pura sensación yo considero la crónica más o menos así como la crónica o al menos este tipo de historias que son son historias donde la sensación prima desde la imagen donde yo no espero ver un dibujo tan tan trabajado sino estoy esperando ver más una sensación bueno te lo he dicho yo te lo he dicho para mí lo mismo que pasó con pinturas tuyos que es donde está lleno de sensaciones no importa tanto ni la perspectiva sino importa como el impacto ese golpe visual que te pone en un lugar y si es posible en un lugar incómodo donde el otro donde el lector también tiene que ejercitarse porque no es lo mismo leer a Charlie Brown que estar leyendo la historia de una muerte es diferente el ejercicio es otro el ejercicio tanto del lector como de los que lo escriben y dibujan Juan casi me mate igual cuando le dije que arrancaba de cero pero bueno hay algo que es buenísimo pensar y lo digo yo por ahí desde un lugar que dibujo un poco sé poco sé lo que puedo lo que más porque soy un lector de historieta de toda la vida que definitivamente cambió la lectura o sea cambió mucho la lectura pero a mí estéticamente me parecía impactante lo que pasaba con el dibujo en tinta era tremendamente impactante lo que pasaba y yo siento que lo que generó el nuevo dibujo es que es que es mucho más amigable en términos de tono para un lector o sea un lector puede transitar estas páginas con menos impacto con mucha más carencia digamos no es como menos martillazo a la cabeza y como te acompaña un poco más te deja permanecer más tiempo con la página aparece la velocidad de lo que es el trazo apurado de un cronista típico de juicio histórico pero lo otro lo que tenía y que yo creo que el gran acierto el acerto es 100% genial es que yo no sé cuánto que el otro era para hacer por ejemplo una crónica de cuatro páginas no un libro ¿sí? o sea no se hubiese bancado un libro entero el otro tono la otra forma la tinta tan denso tan pesado hubiese sido un libro intransitable porque desde el texto es muy duro desde los datos es muy duro de lo que se está contando y el peso que iba a tener esa imagen iba a generar un impacto en el lector que iba más que atraer expulsarlo o sea que narrativamente iba a tener un tono difícil de transitar algo que muere que a la hora de contar una historia fundamental que vos puedas más una historia de tanta crueldad y de tanto dolor que vos puedas ver de qué manera se transita a un lector 100 páginas sin que ese lector esté o sea que se sienta conmovido pero que no sienta que lo que le está lo que está recibiendo es difícil de digerir que pueda digerirlo y a la vez que se conmueva porque si no lo que hace es expulsarlo me parece que en ese sentido Iñaki también la experiencia que tuvo con Bella y esta estética me parece que en ese libro juega muy bien porque el texto también tiene una poética distinta pero para una crónica haber cambiado el estilo fue el gran y yo creo que ahora en las crónicas que estamos haciendo en la revista Fierro que son un poquito menos actuales que son más corridas en la historia vuelve a repetir un poco el estilo con otro color y algunas cositas más que está haciendo ahora pero que una vez más es alucinante como la imagen está narrando algo con un tono muy acorde a la historia que se está contando ahora ya que estamos hablando de datos vuelvo a pinturas de guerra pintura de guerra en realidad una vez lo hablábamos con Sasturain decíamos es una enciclopedia del arte en los 60 total porque es impresionante en realidad aparte son es un dato tras otro pero lo armaste de una manera donde es legible porque si no realmente sería nada sería una enciclopedia me intriga mucho ese proceso porque algo así también haces en Modotti pero nada cuando hablas de arte de los 60 es tan amplio y tiras tantos datos me intriga mucho como hiciste ese laburo Ángel yo supongo que un poco como como tuvo que hacer Juan ¿no? haciendo la ESMA ¿no? diciendo ESMA porque claro hay cosas que sabes y cosas que no yo siempre digo que cuando decidí que haría este libro fue definitivamente lo empecé a pensar en Plaza de Mayo la primera vez que fui y que lo cuento siempre que la primera vez que fui a Buenos Aires me dijeron en el festival donde estaba ¿qué quieres ver? y yo dije las madres de Plaza de Mayo porque para mí sabéis que la gran obra de arte contemporáneo del siglo XX es la foto o el vídeo o los segundos en las noticias de la televisión que hayáis visto de unas mujeres con un pañuelo en la cabeza sosteniendo una fotocopia de una fotografía que siempre es un retrato que te mira y en el arte contemporáneo se expone el cuerpo y esas mujeres vaya si los pusieron que algunas se fueron derechas a la picadora de carne eso eso porque el arte contemporáneo no es algo un cuadro que te puedes llevar a tu casa no son rastros que quedan eso para mí es el momento del arte contemporáneo definitivo a partir de ahí como diría como diría Picasso todo es decadencia que es lo que él decía de Altamira que a partir de Altamira todo era decadencia pues un poco así y lo que me y lo que me maravilló es cuando le pregunté a Tomás de Sanz oye quiero leerme porque quedé muy impresionado y esto con los con las publicaciones de las madres y abuelas y todo esto que tenían allí sus tiangues y sus chiringuitos y esto y Tomás me dijo que no había yo quiero leer las historias que cuenten de lo que yo no sé nada pero un montoneros el proceso bla 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 las madres dijeron no hay lo más parecido que había era la hija del general es que aquí no se llama así lo de Lucas Varela y aquí se llama así la hija del general de Lucas Varela y Carlos Trillo pero que es un psycho killer y entonces en el momento en que tú conviertes a un torturador en un psycho killer ya ya se acabó eso no se la pierde contenido político por completo claro ya el punto de vista cambió con lo cual ya se era otra cosa y entonces en ese viaje aproveché a comprarme todos los libros que pude del tema de la historia argentina la voluntad no sé qué todos me li todas las novelas y yo de arte contemporáneo como os digo me interesa con lo cual conocía conocía algo del tema y luego me fui introduciendo más y me leía las grandes teóricas las grandes teóricas del arte latinoamericano son mujeres Marta Trava que se murió en el famoso accidente con Ángel Rama del avión en Madrid Andrea Junta Ana Longoni toda esa gente yo me las leía a todas y a todo lo que habían hecho y a lo que había en los demás países y cada vez me interesaba más la idea era todo eso en que yo voy conociendo y cuando decidí es lo que iba a contar fue en la ESMA precisamente cuando uno de los monitores me dijo oye como veía dibujando tú eres dibujante y dije sí dijo oye pues sabes que hemos descubierto un dibujo decapando hemos descubierto un dibujo de un secuestrado quieres verlo y dijo hostia claro y la gracia es que el dibujo estaba donde le ponían la inyección de pentotal para llevárselos al camión del camión al avión y del avión al río de la plata cinco mil veces y lo hicieron esta gente y cuando estaba mirando el dibujo pensé joder sabes lo que va a pasar pues lo tienes que saber estás atontado por lo que te han metido dentro y dibujas y estaba mirando y en ese momento me dio como la impresión de me dejaba estaba solo allí me había dejado solo estaba atendiendo a a a a una chica que estaba con nosotros una americana de una radio y es como si el secuestrado yo pensé que eran secuestrados podía haber sido una secuestrada no sé porque todo lo que habían aparecido antes eran nombres de chicas que se ve que eran las madres las novias lo que fuera y que habían grabado y y es como si se volviese y me dijera cuenta mi historia porque si no la cuentas tú y ese fue el y el tema es que tuve durante los cuatro años que me llevó a hacer el libro el puto fantasma aquí detrás pero aquí donde estoy ahora lo tenía detrás que me decía eso no está bien no fue así y yo es que yo no tuve yo no sé y entonces me decía pregunta quién es tú y entonces fue cuando empecé a conocer sobrevivientes que algunos los conocía pero claro yo no sabía sabía que eran escritores periodistas toda esa labor que se va creando alrededor y y ya cuando acabé el libro y era un montón de fotocopias para enseñar a los editores seguía el puto fantasma secuestrado aquel diciéndome no está bien no está bien y ya va a dar igual que no esté bien y sabéis en cuando fui a presentar la edición mexicana a la feria del libro del zócalo vi en el programa de los mil actos que había que estaba Pilar Calveiro y Pilar Calveiro es una sobreviviente que tiene los dos libros fundamentales pero uno básicamente el fundamental para entender los campos que llama Poder y Desaparición del siglo XXI es un libro básico y yo vi que estaba en una de las mesas hablando de los exiliados y tal y que porque ella era profesora en la UNAM también se ve que cuando se salió se vino a Madrid de Madrid no se adaptó a España y se quedó a México y allí se quedó y entonces yo dije por favor por favor a los organizadores darle un ejemplar de mi libro y cuando yo llegue para que pueda hablar con ella y y bueno el día que iba a ser la charla yo me cogí un ejemplar del libro y me fui a la charla y cuando acabó la charla me acerqué a ella y le dije no sé si le habrán dado mi libro yo he hecho esto y ella me dijo ah sí 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 uy muy bien muy bien pero a mi hija le ha encantado porque mi hija lee esto de las novelas gráficas y le ha encantado y yo pensé joder qué suerte tenemos Iñaki los de cómic porque a los escritores siempre viene una jovencita maravillosa que le dice a mi madre le gusta mucho dedícase pero a nosotros tienen las madres a decirnos que le gustamos a las hijas mola o sea esto esto es lo básico y y en ese momento cuando cuando se dio la vuelta para irse después que hablamos tomamos un café allí no sé qué me dijo gracias por contarlo y se fue y y desde ese momento ya no se me apareció nunca más el puto fantasma ya me he abandonado porque si alguien que estuvo allí te dice gracias por contarlo y joder yo tenía que haber hecho la réplica a eso tenía pero no se me ocurrió tenía que haber dicho gracias a ti por sobrevivir pero claro ese diálogo es muy bueno pero se me ocurrió tres meses después ya no claro y hacer la historia pero Juan o Iñaki si contase esa historia lo diría allí mismo quedaría super vivo claro claro totalmente y ahí la ficción digamos termina de construir el momento absolutamente ¿sabes que esto que decías mira que loco porque parte del germen de las crónicas de ESMA está relacionado también con haber encontrado pero no en no en no en en el lugar sino en el expediente judicial también una historieta de una sobreviviente que era el capuchino ¿no? esta que nosotros pudimos reproducir algunas algunas viñetas ¿sí? esta es una de las primeras crónicas que a mí me llegan en su momento cuando empecé a cubrir el juicio y que la fiscal de la causa un día me convoca me llama a una reunión y me dice que tenía algo una historia para darme y que habían aparecido estas viñetas esta especie de historieta que había hecho David Coca en el interior en capucha que con mucho humor negro retrataba digamos la construcción del ambiente ¿no? sobre todo esta idea de un personaje hecho con palotes que es muy muy rudimentario y con unos textos muy ácidos sobre la tortura y también por ejemplo el capuchino en la reunión a capucha que la impreso en las imprentas de cucha cucha haciendo referencia a las cuchas que eran los lugares donde los mantenían acostados en capucha o sea todo con una y que ese ese documento un documento histórico increíble fue contado con con diñetas digamos ¿no? eso fue alucinante y que haya sobrevivido al terror y que una de sus compañeras lo haya podido sacar de la ESMA en ese momento definitivamente a mí me parecía que se podía contar de otra manera y eso con el tiempo después apareció el proyecto para poder o sea apareció la oportunidad y la posibilidad de contarlo con Uñaki que a partir de bueno nada de circunstancias puntuales que generaron el momento justo para poder ponernos a laburar en el libro que nos llevó mucho tiempo pero me llama mucho la atención esto que a partir de un dibujo en la pared en la ESMA surge esa idea y a nosotros esta crónica que por eso queda en el libro es fundamental incluso cuando presentamos el libro en el lugar pudimos presentarlo en el museo de la memoria haciendo un recorrido por el lugar el hermano de Lelia nos acompañó estuvo ahí con nosotros y también fue como muy emotivo que él recibiera de nuestras manos digamos lo que su hermana había dibujado en ese lugar pero ahora replicado en un libro para que no se perdiere y que incluso se hiciera más y aceptó Sí, la verdad es que hay muchas historias relacionadas con la historieta en la ESMA la que cuenta Moni Actis de cuando regalaron los presos que estaban en trabajo esclavo regalaron tiras para el Día de Reyes a los compañeros que ese día los dejaban hablar con ellos en capucha la gente que estaba en la pecera pues les llevó de regalo las historietas que recortaban de la última página de Clarín que es otra historia maravillosa yo con Saracino pero como somos un par de vagos los dos terribles yo le propuse que hiciéramos una historia que se basaba justo en eso en la noche de Reyes en la ESMA donde les dejan hablar entonces la idea es que tú no sabes tú no sabes qué está pasando pero cada uno de los personajes como se ponen a hablar la idea es oye cada uno que cuente el cuento que más le guste y entonces van contando cuentos y cuando el cuento se acaba y nuestra idea era escribimos y cada pedimos a un dibujante diferente que ilustre que cuente o sea que haga en cómic cada cuento que va contando el secuestrado pero tú no sabes qué es un secuestrado tú lo vas abriendo a lo largo porque según vamos abriendo la cámara entre el cuento y cuento cuando le pasa a otro vamos alejándonos hasta que al final veas que es capucha lo que está pasando pero no lo vas sabiendo y cada personaje contaba un cuento que puede ser el que quisiéramos uno que existe o uno que que se invente y cómo era su versión y esa es una idea que tuvimos juntos en Avilés y que y que ahí nos y que ahí se quedó porque porque luego no hicimos nunca nada más con ello pero que que es algo que yo tengo ahí entre las 300 ideas que algún día podríamos hacer de eso porque me parece algo tan por una parte tan visual que no sepas que hasta el último momento cuando se acaba cuando se terminó se acabaron las dos horas el campo de de la muerte vuelve a ser el campo de la muerte no el de los sueños que es el de los cuentos que es el que está siendo durante el tiempo que que pueden ir contando cada uno su cuento y y la verdad es que es que yo creo que todavía habrá mucha literatura sobre esos campos como hay mucha literatura sobre los campos del holocausto ¿no? porque porque es un y en eso Pilar Calveiro lo cuenta muy bien es el reflejo de la sociedad el campo no es no es una excrecencia el campo es el núcleo sobre el que se estructura lo demás no es es el reflejo pero también es lo que lo nuclea el sembrar el terror es lo que tenía que hacer el proceso y ese es el ejemplo todo el mundo sabía lo que había en los campos no se quería saber como todo el mundo a mí me lo decía otro sobreviviente pero este caso de Buchenwald ¿no? Jorge Semprún el escritor español ya muerto él me lo contaba hombre vamos a ver cómo no iban a saber la gente de Buchenwald que estábamos allí si Buchenwald está aquí hay un desnivel y el campo lo ves cada uno cuando abría la ventana nos veía cómo diablos no iban a saber lo que estaba pasando si nos veían todos los días por la mañana al abrir la ventana entonces esto es un poco así todo el mundo lo sabe pero nadie quiere saberlo entonces esta idea me parece que todavía va a ser muy va a ser muy utilizada ¿no? y reflexionada sobre ella yo y ahora a ver ya y antes antes que los corten ¿estás trabajando en algo ahora Ángel? sí justamente hoy debería haber recomenzado pero no ha sido posible porque he tenido un día de estos complicado es que en un momento me di cuenta que en realidad estaba contando que era como una trilogía ¿no? el Modoti que cuenta los años 20-30 que son lo que cuenta en la primera mitad del siglo XX y el Pinturas de Guerra son los 60-70 que es lo que cuenta en la otra mitad ¿no? y pero la otra parte en que yo ya si he vivido no es no es invento que yo esté por allí o que esté en ello es los años de la transición política en España porque no solo son esos años concretos donde se dice bueno todo el país que pasa de una dictadura de una democracia este es el ejemplo este es el ejemplo de nada en el sentido de que de cómo se ocultan las cosas ¿no? por ejemplo la revolución portuguesa en la revolución portuguesa una revolución con el ejército en la calle hubo un muerto que fue un camión que dio para atrás y había un tipo despistado y le pegó con lo cual lo mató esa fue la revolución con el ejército en la calle transición pacífica española de la democracia 800 muertos una amiga mía periodista mexicana San Juana un día me dijo ¿tenéis guardia civil? y dije sí ¿tenéis rey? y dije sí y dice entonces ¿de qué transición me hablas? esta es la parte política pero esto me importa relativamente no quiero hacer una crónica de la transición si quiero situar la historia y la historia es una historia que es real pero es que es muy complicado de creérsela pero bueno está ahí que es que será como como que de alguna manera refleja en lo personal lo lo político que os contaba que es como siempre hay un momento en que hay que extendirse es decir como el poeta verdadero acabará mal y el poeta que no es verdadero acabará más o menos bien pero que hay que elegir y esto es un poco de lo que trata en este sentido basándome en el hecho de que a mí me otorgan las enciclopedias la obra de otro tipo que no soy yo pero que me la ponen ahí directamente y que fue de este tipo no es una búsqueda estoy buscando un dibujante de cómic que me dan su obra pero no soy yo y esto que es real no es broma es el comienzo de la historia que sucede con saltos al presente y allá para contar esa idea de cómo los sueños se van siempre a la mierda que también es un poco la idea de Modotti combatir por causas justas bajo banderas equivocadas la bandera del estalinismo pero las causas eran justas y siguen siéndolo y en los años estos es cómo la utopía se puede cómo el sueño se acaba volviendo una pesadilla y es un poco lo que cuenta pinturas de guerra y y la tercera parte de esta extraña trilogía que un amigo mío dice la trilogía de Ángel porque salgo yo en todas es en lo que estoy haciendo cuánto tiempo y esta de que sí que me sí lo que decía antes Iñaki sí que me interesa creo que alguien que sea la pintura de guerra pues tendrá algún interés en alguno de los pintores o artistas que aparecen por allí y como ahora es muy fácil porque es mirar en Google qué coño hizo este tío o tía pues tiene como aquella parte y es que yo estoy en el mundo de la cultura es mi mundo llevo desde los seis años leyendo desde los diecisiete empecé a trabajar en una librería llevo editando escribiendo dibujando maquetando haciendo la portada menos distribuir hecho de todo en el mundo de los libros y de la cultura es mi mundo es el que conozco con lo cual es el que cuento y suele ser interesante muchas novelas negras empiezan muy bien porque empiezan le voy a contar el mundo que no conoces que es el mundo de los gente que hace que hace jarrones en Santelmo y nadie sabe que haya gente que hace en los en las sótanos jarrones y tú cuentas ese mundo y empieza y empieza muy bien porque al fin en pronto una vez que sabes de ese mundo hay un crimen y ahí la mitad de las novelas se vienen abajo porque ahí ya empieza otro tema esto es un poco así yo cuento el mundo que conozco que es el mundo de la cultura y esta vez pues contaré un poco también eso del mundo de la política española de aquellos años en lo que pueda tener de interesante para no para nosotros sino en general porque en realidad lo que se está hablando en es lo que se se hace en la en la transición española es lo que se empieza a hacer en el año 73 en Chile o 76 en Argentina se estaba acabando un mundo y estaba empezando el imperio del neoliberalismo y ahí te escindes o eres poeta o no lo eres si no lo eres puedes acabar con los mayores honores o no pero si lo eres vas a acabar mal porque no hay otra opción entonces es un poco contar eso con intriga es decir estoy buscando a un tipo a ver si lo encuentro porque nadie sabe nada de él y la gente que aparece pues claro los conocéis bueno conocería real quiero decir sale Norma Fernández Lorenzo Díaz no sé qué la gente no me rodea estoy dibujando buscando un dibujante de cómic lo lógico es que me cruce con Alberto Brescia porque me crucé de verdad esta vez no tengo no voy a tener que que hacer autoficción puedo hacer autobiografía para para ello y Iñaki Juan contadnos he estado viendo en internet lo que estáis haciendo en el cierro este nuevo y vais a seguir por ahí que tenéis pensado que todas estas crónicas luego sean algo más o cómo cómo va a ser esto sí a ver en realidad estamos trabajando trabajando con estas con estas crónicas veremos si después se transforma en libro pero estoy como en un mundo nuevo me interesó mucho esto de la crónica me encantó me encantó como es un lugar donde me siento como libre para esplayarme en determinadas cosas estéticas que me interesan mucho estamos con esto veremos si es un libro y yo además estoy haciendo una una crónica de de mi estadía ahí en Euskadi una especie de vamos viendo dibujitos poco a poco estamos a ver más o menos a ver cómo cómo va tomando forma esto que bueno que es una crónica que me está costando bastante porque pues es algo bastante personal un poco de lo que es no de mi historia en sí pero sí como hijo de qué sensación tenés con el pasado con el pasado relatado y no vivido como esta cosa de un lugar que uno conoce tanto pero conoce a través del del cuento de las de generación en generación pero no no yo entonces es un poco yo como me estoy armando como me armé y como de a poco mientras como me encuentro a mí mismo voy voy encontrando este este como una especie de segunda patria por herencia viste patria bueno pero como de lugar por ¿no? por por descendencia estoy con eso y y Juan tú tú cogiste afición a hacer guiones para otra gente tienes novela a punto de salir estás cocinando ¿qué haces? no mi pareja mi pareja estable y señal no voy a no en principio las cosas estamos la que estamos haciendo para fierro juntos y después cuando por mi cuenta yo me dedico más a la novela a escribir a escribir ficción y estos proyectos que van surgiendo que tienen que ver con novela gráfica o con los trato de hacer con Iñaki mientras tanto sigamos teniendo ganas de hacerlo pero por el momento no no he buscado Juan tienes novela a punto estás metido en la tiene que salir ahora cuando cuando se reabra todo el problema que hay con el tema de la pandemia acá el año que viene estaría saliendo un libro de cuentos que tiene que ver con la dictadura también o sea que ya tengo una novela que es sobre un represor en prisión domiciliaria que sale también el año que viene y un libro de cuentos que es sobre la conexión civil y la dictadura son varios cuentos de historias de personas entre comillas comunes y que de alguna manera terminan siendo colaboradores o la idea es tocar la complicidad civil cosa que acá siempre se pone el foco en lo militar y por supuesto sin quitarle la responsabilidad que tienen las fuerzas armadas en el genocidio pero también entender que fue posible solo por un gran anclaje en la complicidad civil entonces hay una serie de cuentos con eso que por suerte ese libro tiene un texto que lo acompaña de Miguel Molfino que lo nombraste así que nada fue un lujito que me di para ese libro así que nada eso esperemos que salga todo este año a fin de año o al de lo que viene hay que ver cuando se reabre la cosa pues a ver si podemos vernos a ver si podemos vernos para presentar los proyectos por aquí podemos volver a la o lo que sea la normalidad en algún momento Iñaki volver por aquí que la última vez volver por Asturias que la última vez te fuiste a Cataluña en lugar de venirte a vernos a nosotros vamos a perdonar mi corazoncito está ahí por Asturias ya lo sabes y Juan igual a ver cuando cuando es posible acercaros a la Semana Negra que queremos presentar que estés hacer la tercera presentación si hace falta de ESMA pero esta vez con con Juan también con todo gusto estaremos por ahí cuando se pueda esperemos que el año que viene se pueda esperemos que el año que viene se pueda si nos encontramos todos si claro muy bien pues Ala dejamos aquí el tema al señor que nos ha dejado tirados que lo arregle que le hemos hecho una voz cada 30 minutos que vaya bueno amigos nos volvemos a ver nos vemos en contra ahora es una nos vemos que nos vemos